Pilar nos decía más temprano, hablando justamente por Peñarol, que ellos están convencidos que este Nacional que ellos enfrentaron no tiene nada que ver con el Nacional que se van a enfrentar en el próximo partido. Sí, mirá, apenas terminamos el Clásico, es muy importante dar vuelta a página al otro día, corregir los errores, determinar en qué fallamos, que fue el otro día enseguida del partido, y nada, pasar página porque no hay tiempo para lamentarse, o lo que sea, es corregir rápido todo. Pero nada, nosotros también confiamos en nuestro modelo de juego porque siempre lo hicimos y siempre funcionó, y nada, también puede fallar, obviamente que puede fallar. Pero nada, como te digo, era pasar página rápido, y contra River, bueno, plasmar, no es que juguemos el partido solamente pensando en el Clásico, obviamente, pero era la oportunidad perfecta para plasmar lo que venía.